Espero que podamos disfrutar de un buen encuentro Vamos ya con el partido Robert Muñoz Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros Vaquer Fuera de juego aunque proteste Estaba en posición antirreglamentaria Esta vez yo creo que el colegiado no se equivoca Y es una pena porque era una jugada muy prometedora Un compañero se adelanta Ese pase destroza el defensa Madre de mi vida vaya tirazo El primer disparo que ha cogido puerta Y acabado en el fondo de las mallas Se abre el marcador 1-0 Señal electrónico Bien jugado Sinclair El árbitro señala Saque de banda Se hace con el balón La jugada tiene mucho peligro Que parada tan importante Tiene el punto de mira desviado El pase se ha ido fuera Esta jugada puede ser importante Rápido ejecutó Gol 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 Que empate el partido Que empate el partido Empate, aún no se restablece el empate en el luminoso Buen corte Y demuestra su raza Recuperando el balón Detiene con comodidad Corta la jugada Cuidado bien, cuidado bien Este futbolista no perdona Desde dentro ni desde fuera del área Hernández Baque Y pierde el cuero Tiene pinta de gol Se fue Habrá por tantos córner No crean peligro con el saque de esquina Y la bola ¡Qué chutazo! ¡Gol! 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 Kranika Sinclair Un pase muy bueno Vaya jugada Podría ser peligrosa No tardan en perder el balón Y toca asumir Posición en defensiva ¡Qué pelota le puso! ¡Pero qué come este chaval, González! Cuidado con este Cuidado con este Que es muy vertical Sale Fuera de banda Robert ¡Será saque de banda! Uno de sus compañeros Progresa sin pelota El balón se pierde por el lateral Saque de banda Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada Ataque Buena recuperación del defensa El árbitro ha visto un fuera de juego Buena idea Robert Robert Se la ha quitado de los pies Pero no consigue control Sinclair Es un equilibrista Es un fenómeno El árbitro señala El árbitro señala Saque de banda Lejos de la portería Lejos de la portería Desde aquí no se ve bien Desde aquí no se ve bien Pero creo que estaban en línea La jugada lleva peligro El portero detiene el disparo El árbitro señala El árbitro señala El final de la primera parte Con un marcador De 2 a 1 Se pone en marcha Los segundos 45 minutos Ha parado el juego Ha parado el juego El portero responde Deteniendo el tiro Comienza a redimirse De sus múltiples errores ¡Qué forma de pegar el balón! El portero sale Y bloca el balón Siempre es un riesgo salir Pero esta vez lo ha hecho muy bien El árbitro ha visto Fuera de juego Se le echa encima Intentando recuperar Sinclair Me encanta la capacidad De desborde Que tiene este hombre Tiene un talento increíble Para las jugadas individuales De verdad que no lo entiendo Que es lo que le ha pasado Y se le va Y la corta Con enorme autoridad Se lanza con toda Por el balón Directo al área Buena defensa Pero un centro muy malo Envía adelante Por la banda Pero no le da vergüenza La defensa Está buscando los apoyos Y se marcha Saque de puerta Backe Corta Backe Backe La ocasión está ahí Esto puede acabar En gol El balón se va Por la línea de fondo Por tanto Corner El rival recupera La posesión Tras la jugada De Corner Bonito tacón Ese balón suelto Cambia De dominador Sinclair Aprovecha el espacio Para crear peligro El colegiado señala Fuera de juego Bien Aprovechamos para verlo Fuera de juego De ambos equipos Sale Fuera de banda Se lleva El balón El equipo rival Disputa La posesión No logra encontrar A nadie Con ese centro Vamos a ver Si le pasa La pelota Después del desmarque Fantástica intervención La jugada Llevaba mucho peligro Pero este hombre Ha sabido estar A la altura De las circunstancias La jugada Era muy buena Pero El jugador Ha sabido interponerse Perfectamente La trayectoria Del pase Y conjurar el peligro Puede tratar De alcanzar el área Desde ahí mismo Puede ser La suya Y el portero Atrapa la pelota Ataca a su rival Con las dos piernas Por delante Será saque De banda Oportunidad Para el contraataque El contragolpe Tenía buena pinta Pero no han sabido Concretar Desde esta zona Del campo Es posible Crear peligro Con un saque De banda Largo Que oportuno Que oportuno El balón Se pierde Por el lateral Dios mío El cuero es mío Y no me lo quita Nadie Dice este hombre Llega para interceptar Aparece para hacer Un tackling Paco que pase Tan fantástico Justo a tiempo Que gran ocasión Para buscar la contra Puede enviar el pase Ese hombre Que se lanza En carrera Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Bueno, bueno Qué mala suerte Qué mala pinta Hay un jugador Sobre el césped Parece que le ha dado Un tirón muscular Esto se acaba Quedan tan solo Cinco minutitos Y un gol Es todo lo que separa Los dos equipos Muy buena intervención Libre directo Los últimos minutos Del partido Mira, creo que esta Tarjeta amarilla Ha sorprendido A todo el mundo Incluido a ti, ¿no? Yo no sé Si el árbitro La ha visto bien A mí no me ha parecido Una entrada fea Qué bien Recuperado por él Atención Veo un jugador Sobre la hierba Me comentan Que puede tener Un tirón muscular Maravilloso No consiguieron Sacar el balón Se la juega Con esa entrada Lamentable El pase No ha encontrado Destinatario Y se ha marchado Fuera Y recupera El cuero Para su equipo Cuidadín 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 Que va a intentar Ponerla en el área Se tira al suelo Arras Buscando el balón Bueno, bueno Qué mala suerte Qué mala pinta Hay un jugador Sobre el césped Parece Aquí está